Como tú me dejaste, puedes quedarte con la playa y los abrazos Te lo llevaste todo, te hago barcos y miro a la ventana Puede ser que vuelvas otra vez y hagamos Navidad y te roce la piel Una estrella fugada, ayer te pude ver Creo que eres más feliz, me dio por recordar Una puesta de sol en Galicia El tramón con el coche La cadena sola sin pieza Otra estrella fugada en la noche La vida que nos debemos la vida Vuelve pronto y se fue con las flores Compañeiras, los sueños lo den Una isla en el medio del mar Que iluminan o lo oito maíz negro Que es que te ores de roe o medo al oito Cuando las marcas se gravan a ferro y a dolores y enredira Donde hay xan sorrid, las penurias van a lenta fama Tiene falta identidad que ayuda a vivir Se se calma el ruido da raiva Que a fuerza que a fuerza que queima na gorxo agarrar Queremos cunar a fendedura Olvidar a tristura e voltar a comenzar Mas ainda seguimos aquí Aturar tempestades del sal Resistindo violencia Además de esas serpesecans que nos queren calar Compañeiras, los sueños lo den Compañeiras, los sueños lo den Una isla en el medio del mar Que iluminan o lo oito maíz negro Que es que te ores de roe o medo al oito Más ainda seguimos aquí Aturar tempestades del sal Resistindo violencia Además de esas serpesecans que nos queren calar Aunque no vuelvas Tienes del todo Y voy a robarte hasta aquí otro Tiene tu cuarto Vengo ante Y voy a volver A esperarte Y voy a robarte hasta el alma Voy a dejarte indicada La estrella nuestra de siempre